Para que nos pongan más o menos en, digamos, en autos, en lo que está ocurriendo, porque además minuto a minuto hay nuevas apariciones dentro de este caso, estamos ya en línea con Mónica París, que es periodista del portal de noticias Infocom. Mónica, María Eugenia, saluda acá desde Buenos Aires. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Estoy acá, desde el Chaco, desde el lugar de los hechos, lamentablemente. Lamentablemente, Mónica, antes hacía yo tu presentación completa, sos del portal de noticias Infocom, y quisiera saber, por favor, si nos puedes dar las últimas novedades, porque tengo entendido que minuto a minuto hay avances y cambios en la investigación. Buenas tardes, en principio, María Eugenia. Mira, en este momento están ingresando con una retroexcavadora del municipio a uno de los tantos lugares que tenía este movimiento social. O sea, no todo el movimiento, a Merenciano, Sena y Marcela Acuña, que son los padres de César, para que la gente vaya entendiendo. En Merenciano era el dirigente que inició este movimiento social, y cuando empieza Capitanicero eran siete movimientos sociales. Ahora pasan los setecientos. Esto me lo dijo en la oficina uno de los ministros que en este momento tiene Jorge Capitanic. Imagínate la proliferación y por todo cortan las calles. Bueno, así nos tienen de rehenes a los ciudadanos que vivimos y trabajamos en resistencia y a la gente, a los periodistas, perdón, porque la verdad que los hemos padecido. El tema es que en este momento, con las declaraciones del postero, que se llama Gustavo Melgarejo, se están haciendo excavaciones en uno de los campos donde habrían llevado a la joven Cecilia, porque ella desaparece el primero de junio. Ella estaba casada con el hijo de esta pareja, Marcela y Merenciano. El chico se llama César, tiene 19 años y la chica 28. Ellos estaban casados legalmente desde octubre del año pasado. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la madre negó haberla conocido. La madre me refiero a Marcela. Ella negó haberlo conocido a la joven y la mamá, Cecilia, pone el video del casamiento. O sea, era una forma de contrarrestar lo que estaba diciendo. ¿Por qué tamaña mentira, tamaña, desde el punto de vista humano, una bestialidad? ¿Pero por qué tamaña mentira tan fácilmente desacreditar? Además tengo entendido que Jorge Capitanich, el actual gobernador, es padrino de bodas del matrimonio, ¿no? De los padres de César. Así es. Y en la foto del casamiento de Marcela y Merenciano, está Capitanich y adelante está César, que era un niño en ese momento y como hacen los niños siempre se ponen adelante de sus padres. Tal cual. El niño que uno ve en la foto con anteojos es César. Pero bueno, César creció y él se jactaba, según dijo la abuela, de hacer desaparecer gente en la chanchería. Esa mujer, lo dijo, es la abuela de Cecilia, donde ellos vivían. Esa declaración no se tomó hasta el momento. Ella tenía, digamos, ella convivía con los tipos, con la pareja. Entonces lo habrá escuchado no sé qué cantidad de veces. Porque además César tenía un arma de fuego, portaba un arma de fuego y un arma blanca supuestamente para defenderse. Esa es Marcela. ¿Cómo? Esa sería Marcela Acuña, la esposa de Merenciano. No, no, no. No, no, no. Bueno, ellos, la pareja Cecilia y César, ellos vivían, la pareja que se casó, ellos vivían en la casa de la abuela de Cecilia. No vivían con los padres del movimiento. Ok. Y la que dice eso, la que dice eso, y nosotros lo tenemos en el portal, en línea uno lo puede ver, porque mi esposo lo hizo sacar a ese extracto. César jactaba de hacer desaparecer gente en la chanchería. ¿Por qué te hago esta referencia? Porque en este momento están allanando con una retroexcargadora de la municipalidad, porque no se descarta que no solamente pudiera estar el cuerpo de Cecilia o los restos de Cecilia, sino otras personas o restos de otras personas allí. De acuerdo a los mismos dichos de César, que en este momento cobran importancia. Yo te cuento lo que está pasando en este preciso momento. Pero además, no, no, digamos, muy detallada tu descripción, espeluznante, por otro lado, pero cobra, digamos, importancia en el día de hoy, pero también en su momento, porque que una persona, que un ser humano se jacte de hacer desaparecer gente, es una brutalidad. Bueno, la madre de ella dijo algo, y para la gente que nos está escuchando, y Dios quiera que me esté escuchando alguna joven, aquí en su mamá, le dijo, no me gusta ese chico. Y tanto hablamos de mujeres, y tanto, vos sos mujer, yo soy mujer, no sé si tenés hija, yo tengo una hija mujer de 18 años. Cuando la mamá de Cecilia dice, cuando la mamá dice, no me gusta ese chico, escúchenos. Y ese dolor de su madre, yo no me lo olvido. Bueno, volviendo al tema, anoche, ¿qué sucedió? Bueno, anoche llega el abogado, señor, se podría decir, de los abogados penalistas de resistencia, que ya se hablaba desde la mañana que podía tomar la causa Sena Acuña, llega, él es un hombre muy tranquilo, y él dice, bueno, que fueron imputados, en ese momento lo había visto a Emerenciano, nada más, por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas. Esa es la calificación legal que tenían en el día de ayer. Ellos fueron imputados. Por esa calificación, yo pregunté a nuestro abogado asesor, y nos dijo que para esto, no es que, o sea, dos personas se equivocaron, chocaron a una persona y la mataron. No, 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 hubo una premeditación para hacerlo. La, la, eh, no, a mí, yo voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero no solamente eso, sino que le correspondía presión perpetua directamente, por el ensañamiento que hubo en esta causa. Vos decías algo cuando comenzaba la nota, decían, esto va creciendo día a día. Yo no te puedo explicar lo que es para nosotros. Nosotros sin dormir, a veces sin comer, a noche hasta las diez y media de la noche en el frío, hoy en lo aquí, imagínense. Bueno, es algo que lo hacemos los periodistas hasta con gusto. Pero lo cierto es que al otro día te despertás, el otro día me dijeron, pero ¿por qué te dormiste? Y resulta gracioso para nosotros, para vos, para mí, que tal vez hicimos una guardia periodística, y llega un momento en que el cuerpo dice, basta. Pero yo no veo a mi esposo, que pasa de largo, nosotros acá en el chaco, para la gente que vive allá, no lo va a entender, pero nosotros dormimos fiesta, es inamovible. Claro, sí, por supuesto. Y ahora te sacaron la fiesta y te acortaron la noche. Claro, yo me desperté hoy a las dos de la mañana pensando que eran las cuatro y media y es el horario en que me desperto. Así estamos. Mónica, te hago una consulta. Levantando una cosa u otra. Te hago una consulta, Mónica. Han salido a la luz unos audios de Marcela Acuña y Emerecindo Sena. En Merenciano. En Merenciano, perdón, en Merenciano. Bueno, recordemos que están presos, sin embargo, salieron a la luz unos audios de ellos ahora en la cárcel, desde la cárcel, pidiendo a... Bueno, esta fue una flamante idea de nuestro presidente y que es una flamante idea. Y que, bueno, acá en la provincia, digamos, a través de la Cámara de Diputados, se dejó sin efecto. O sea, que la provincia impedía el acceso a celulares para los detenidos, pero el gobernador vetó la ley. Y en este caso, esté o no esté dejada la ley, los permisos que tienen estas dos personas son increíbles. Por ejemplo... Ah, pero además, perdón. Una cosa es tener... Yo estoy en desacuerdo con la tenencia de celulares por parte de los detenidos. Dos puntos. Para nada. Ahora, a esto agregarle que no solo utilizaron el celular, sino que grabaron un video y lo mandaron a las redes, pidiendo a sus militantes que juntaran plata y que juntaran fuerzas y que se movilizaran. Es un... Despropósito es lo mínimo que me sale de la boca. Mira, si vos escuchaste eso, prepárate para lo que vas a escuchar. Espero que te estés sentada. Emerenciano Sena y César Sena no están en una habitación, en una cárcel común, o sea, en una comisaría, en una celda común. Ellos están en una habitación de la comisaría tercera. A sus 50 metros está en el departamento... Esperá que quiero leer porque tiene un nombre. En el departamento, que se ha inaugurado en octubre del año pasado, que es como una prevención para la mujer y los delitos contra la mujer. O sea, todo lo que sea violencia de género, todos los casos que están aquejando lamentablemente a la Argentina y cada vez más... ¿Esto es para alojar a la víctima? No, no tiene celdas. No tiene celdas. La pusieron a Marcela Acuña, la pusieron a Marcela Acuña, en ese lugar al que acondicionaron con un colchón, un TV Smart, tiene frigo bar, tiene teléfono. Ella está en un hotel, va a VIP, cinco estrellas. Y ella sigue mandando y comandando a distintas cosas, a su gente. Es más, llegó el punto en el que la jefa de prensa del movimiento se presentó ante un colega y le dijo me sigue el fiscal, no me quiere recibir mi celular porque tengo demasiada información que incrimina a esta pareja. Por favor, tómenme este celular. Nadie le quería tomar el celular, lo toma este colega, que es un ex policía, que se llama Gustavo Olíbelo, que a mis ojos él está haciendo lo mismo que hizo Marta Peloni en Catamarca. Bueno, algo así. Con María Soledad. ¿Por qué? Porque en el caso de María Soledad. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene acceso a la policía y tiene muchísimos datos. Y está pendiente todo el tiempo. Y la verdad que es para sacarle el sombrero. ¿Por qué? Porque él resguardó la integridad física y pidió a la policía, hizo la transmisión en vivo. ¿Para qué? Para que defiendan a esa chica que es madre de cinco hijos y que en su celular tenía audios, por ejemplo, que decían, fíjense que el puestero no vea cuando se la comen los chanchos. ¡Ah, ya! O sea, si a vos te sorprendía lo que habías escuchado, imagínate lo que vas a seguir escuchando. Por eso te digo, cada día... Perdón, perdón, para entender bien, discúlpame, ¿habría un testigo ocular de un chancho comiéndose una persona? Y eso es lo que ella dice en el audio. Lo que dice Marcela Acuña, la mamá de César, el presunto homicida. El femicida, perdón. Ese es el término. Presunto femicida. Y que fue acusada, como te dije, por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas en el día de ayer por el fiscal José Cáceres Olivera y el equipo de fiscales que está trabajando en el caso. Tengo entendido que el abogado Juan Díaz, que fue abogado durante 24 horas, de Marcela Acuña y Merenciano, renunció porque dijo que tiene límites morales y éticos y hay pruebas contundentes. Te corrijo algo, te corrijo algo. Él era abogado de César Sena, del hijo de la pareja y del esposo de Cecilia, la joven desaparecida. El presunto homicida. ¿Por qué? Porque te acabo de decir, anoche Marcela Acuña y Merenciano Sena, los padres de este joven, tienen la cobertura legal del mejor penalista del saco, Juan Carlos Saife. Un hombre de entre 70 y 80 años que es demasiado bueno lo que hace. ¿En qué sentido? ¿Me lo decís? ¿En doble sentido? ¿Bueno como profesional o...? Excelente. Excelente. Nos han contado algunos colegas que algunos casos resonantes de Buenos Aires venían a consultarle a él. O sea, ¿el acomodarse vuelto al juicio? ¿Juan Carlos? S-A-I-F-E. Saife. Juan Carlos Saife. Es famosísima. Pero ese es el abogado de los padres. Cuando consultaron los colegas, porque yo estaba ahí, consultaron los colegas, ¿por qué no era el abogado de César? Sí. Y yo me remito a quienes me convocan para que yo los defienda. Cuando hablan de denuncia a la... César... Dijo en una radio, dijo, no vi arrepentimiento. Por eso, digamos, no podemos conjugar con la persona de César Seno. No vi arrepentimiento. Eso se aleja. Pero escúchame, este señor, si uno mira las redes de este abogado, las redes del grupo, caían prensa, apretaban gente, las cimaron las colegas. Este señor Díaz, la constante. O sea, él siempre estuvo al lado del matrimonio de gente. Todo el tiempo. Y no solamente es inentendible como abogado para él. Yo consulté con varios penalistas. Conocidos. Nadie quiere agarrar. Y te cuento, dijo hoy un abogado, vos me vas a agarrar un juicio en el que vas a tardar. Simple. Ahora, perdón, para seguir un poco específicamente con la víctima. Según he visto declaraciones de la madre, de Gloria, ella está casi segura o segura que su hija está muerta. Lo dijo desde el viernes pasado. A mí me golpeó como madre, no te puedo explicar, porque yo decía, porque adentro uno tiene esa sensación de que Dios quiere que esté equivocada. Esa, el ojo de madre. Es así. El tema es que vos te pones a pensar y ves tantas cosas. Es impresionante. O sea, lo que te quiero contar es lo último. ¿Por qué anoche se lo imputa? ¿Por qué se está haciendo el allanamiento, que es lo más reciente? ¿Por qué se está haciendo el allanamiento en este momento? ¿Y por qué, justamente, cuáles son los datos para llevar la red transformadora al municipio, etcétera? ¿Por qué? Porque Gustavo Melgarjo era el postero al que no tenía que ver mientras se la comían los chanchos. Volvemos a ese audio, ¿te acordás? Bueno, él la ve, o sea, la chica desaparece un jueves primero de junio. Ella se va de la casa de su abuela un jueves primero de junio con la intención y el pasaje comprado para ir a trabajar en Ushuaia. Primero iban hacia Nescal en Buenos Aires y de ahí se iban a Ushuaia. Lo cierto es que ellos, según los colegas, o sea, las informaciones que tenemos, ellos pasaron la noche en un alojamiento y al otro día van a las 9 y 23 de la mañana y llegan a la casa de la familia Sena, en herenciano, y Marcela Atuña, que son los dirigentes del movimiento en herenciano. De ahí no se la vuelve a ver a ella. Las cámaras la auditan, las cámaras de seguridad de los alrededores la auditan ingresando a la casa de los senas. Según este puestero que se acaba de quebrar, él dice que en la noche anterior, perdón, que él la ve a la chica amordazada, atada de pies y manos, el domingo, o sea, sería el 4, la sacan tremendamente golpeada en una camioneta y se la llevan. Por eso, y se habla de que le habrían descuartizado y, perdón el término, pero tal vez echado a los chanchos, tal vez, porque no hay pruebas, porque no sé si va a haber pruebas, sí se encontraron huesos quemados y enterrados, y también trapos como toallas quemadas, pero eso es de reciente data. Como te decía anteriormente, no se sabe si es de la joven, de un animal, por eso hay que esperar los registros de ADN y eso lleva un tiempo. O de otras personas. Recordemos lo que había dicho César, que eso le había dicho a la abuela, que era usual que ellos hagan desaparecer gente. Así que no es algo desconocido. Bueno, la cuestión es que es lo que dice este puestero, que por eso justamente él declara ayer a la tarde, a la noche, que los imputa a esta pareja por esa, digamos, con esa figura legal, homicidio calificado por premeditación de dos o más personas, y en este momento, como te estoy diciendo, en Tirol, que serían unos 20 kilómetros más o menos de resistencia, una de las ciudades satélites de resistencia, están realizando los ayunamientos. Primero se realizaron hacia la ruta 11 y ahora se están realizando hacia la ruta 16. Son todos campos seguidos por capitales a de 100 hectáreas, más o menos, que llamativamente se los entregaban a ellos y no sé por qué no a cualquiera de los otros, digamos, ciudadanos del Chaco. Es muy llamativo. Pero bueno, se está llanando en este momento porque lo que dice esta persona que se quebró es que la llevaron y la mataron allí. Así que esa es la información que nosotros estamos manejando. Una pregunta. El gobernador Capitanich, ayer lo veía en un acto en campaña, ¿Ha dicho o se ha pronunciado con respecto a este caso? Y otra pregunta. ¿Ha dado algún indicio de suspender la campaña? No. Mira, vos y yo sabemos lo que es extraer de una conferencia de preso a una parte que te interesa para hacer un texto. No sé si hiciste gráfica vos, ¿no? Pero la persona puede hablar una hora y vos extraes cinco minutos para hacer una nota. Eso lo hacemos los periodistas, ¿no? Bueno, recién me recordaban que la que le maneja la campaña, la parte comunicacional, es la hija. Ahora es tractado de un texto, de lo que él dijo, creo que en general San Martín, sin más no recuerdo, e hicieron una pequeña gacetilla, como que se expresó defendiendo a la familia de Cecilia. Nada más. Se está esperando que él... Según se estaba escuchando que se comunicó hasta el presidente con él para que lo ponga en, digamos, que le cuente qué es lo que está sucediendo, porque también llegaron autoridades de nación, mujer, que llamativamente las mujeres acá son... Vos sabés que es una cosa que se perdió, los españoles verdes, todas las que defendían las mujeres, no... Vos sabés que no sé qué pasó, parece que se agotó el verde. No, bueno, mi opinión personal es que la defensa del derecho de la mujer en la Argentina es única y exclusivamente política. Yo creo que el Ministerio de la Mujer es inexistente y creo que en este gobierno defienden solo las banderías políticas, no a las mujeres per se. Es mi opinión, por eso no van a decir absolutamente nada de ese sea, porque hay que tener que tener que poder poder. Tal vez sea selectivo, María Genia, tal vez sea selectivo. La semana pasada, porque yo lo puse en el grupo de prensa, la semana pasada agredieron el grupo de Marcela, porque Marcela lo primero que hace, Marcela Acuña, lo primero que hace es salir con el hijito abrazado, lo lleva en calidad de testigo primero, porque primero fueron testigos porque él fue el último que la vio, y ella decía que era una cuestión política, o sea, lo acusó a este periodista que te hacía referencia hace un rato, habló, el 70% del tiempo que ella habló en esa subasta conferencia de plaza, habló en contra de ese periodista. El 20% dijo, de lo que habló, habló que era una campaña mediática para hacerlos caer en las elecciones, porque ellos se iban a presentar. El herenciano era, o sea, tenía el movimiento... Candidato de diputado. Claro, pero ellos, él era candidato a diputado, Marcela era candidato a intendente, pero los votos a gobernador los traccionaban hacia el frente del gobernador Capitanich. Claro. Por eso es que el frente chaqueño solicita que se aparten y, digamos, la justicia electoral hace lugar a ese pedido. Pero lo cierto es que ellos son del mismo partido, porque como vos bien lo dijiste, él era hasta su testigo de casamiento. Tengo cantidad de fotos de las mismas redes de ellos en las que Capitanich iba constantemente a verlos, que inauguraron una casa, que esto... La apertura de las clases, las clases que te cuento, que la bandera argentina por la cual nos paramos todos cuando aparece, aplaudimos al abanderado que ingresa, en esa escuela, llamativamente en la escuela de la licenciano sena, tiene la bandera de Cuba y los chicos se tienen que parar con las manos haciendo como una B, con las manitos cruzadas como hacen en Cuba y todos vestidos de rojo. La verdad es increíble, el adoctrinamiento que están haciendo, el lavado... Pero no solamente eso, no solamente eso, en Valencia no tiene terminado el séptimo grado y dirige esa escuela. Ah, no. Y la títulos, y cualquiera da clases, o sea, da clases... El otro día escuché, era la profesora de modelaje. Ah. Realmente, hay de todo, hay de todo por este caso específico y por todo lo que está alrededor de este matrimonio piquetero delincuente. Si te parece bien, vamos a seguir obviamente en contacto por el día de hoy. Yo te agradezco realmente muchísimo que nos hayas atendido, sé que estás aceleradísima con toda esta información, pero ha sido muy, muy clara y vamos a estar hablando en las próximas emisiones si estás de acuerdo. Y te pido que te... O sea, nosotros tratamos de estar lo más, digamos, al día posible con las noticias. Hay momentos que descansamos también. Pero bueno, gracias a Dios está saliendo a luz lo que está sucediendo en la provincia del Chaco. Tiene que salir a luz lo que pasó con Cecilia específicamente y todo lo que hay alrededor que me parece que es una bomba de tiempo. Por la tarde de hoy, Mónica, mil gracias por atendernos realmente. Gracias a vos por el tiempo. Un beso enorme. Era Mónica París del portal de Noticias Infocon desde Chaco. La verdad, con declaraciones con respecto a la desaparición de Cecilia hasta que antes con ese César ex marido posible homicida de su mujer van agloriándose de hacer desaparecer gente en el chiquero y con la grabación de un posible testigo ocular que habría ya habló todo en potencial visto a un chancho comerse en estas horas a una persona. de una persona. No, 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 Gracias por ver el video